Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos lo que quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la Ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá, no existe ese frío que te trajo. ¡Venieron a la final! ¡Venieron a la final! ¡Terminó el partido! ¡Venieron a la final! ¡Terminó el partido! ¡Terminó el partido! ¡Venieron anulت! ¡Venieron a la final! ¡Venieron al partido! ¡Venieron a la final! ¡Venieron al partidoThank Y para entrar en un abrazo interminable, con fecha ni siquiera por lo demás, ha sido el primero que se ha terminado el partido, y el Peñarol de los Diagros ha conseguido la hazaña de Dinastía, trayendo cercano y concidental, como las viejas épocas de los 80, Peñarol y Tanto, los que le hicieron en su cuarto río de América, aunque con nuestros hombres, se estarán encontrando cara a cara, el último acento de los santos de las estrellas en el peñar. Y para entrar en un abrazo interminable, con febrero, con febrero, con febrero, con febrero, con febrero, una torreada que es increíble para ellos, comienza a escribirse otro capítulo para los jugadores de Peñarol, que, de alguna manera, disfruta el momento más rodeoso de Peñarol, que me dio esta final de la Copa Santa de Libertadores de América. ¡Cantando, gritando!